PUNCH de ENERGÍA ¡DONE! ¡Bien higiénica! ¡Bien higiénica! ¡Bien higiénica! ¡Bien higiénica! ¡Bien higiénica! Estoy hablando un poquito bajito porque mi esposo está durmiendo Pero espero que estés bien Hoy te voy a compartir todo lo que como en un día Mis antojos, todo, todo Y he estado comiendo lo mismo por varios días Con los mismos alimentos básicos Y me están dando muy buenos resultados Estoy viendo progreso Son las 5 y 46 de la mañana Yo me voy a ir ahora para el gimnasio Antes de irme a hacer los ejercicios que comienza a las 6 de la mañana Yo me tomo este jugo que está aquí Este jugo tiene céleri, tiene zanahoria, tiene manzana, tiene jengibre y tiene beetroot, remolacha Yo lo tengo bien medido, yo lo mido antes de prepararlo Y hago 3 porciones que es lo que me dura en la nevera Para el próximo día sin que se dañe Así que este es mi primer jugo de 3 que ya hice adelantado Yo hago esto cada 3 días En la descripción te voy a poner todas las recetas que te voy a estar compartiendo a través del video Me lo tomo ahora Y mira esta ropa que linda Este es de chin Y yo creo que cuesta como 26, 28 dólares Me encantó Vienen las dos piezas en una y es súper suavecita Míralo Estoy Súper feliz estrenando ropa nueva Ok Pues entonces ahora lo próximo que yo hago es que me tomo mi pre-workout Este pre-workout en la descripción te pongo la información Ok, vamos para adentro Ahora voy a hacer ejercicios Y nos vemos en el desayuno Llegué del gimnasio rápido que yo llego de hacer mis ejercicios Lo primero que yo hago es prepararme mi bebida verde Esta bebida me hace sentir súper energizada Después que hago los ejercicios que uno llega como que cansado Hice crossfit Me fue súper bien Te voy a poner unas imágenes por aquí Primero que nada para que las veas Lo hice en bien poquito tiempo Me gustó El día de hoy me lo disfruté mucho Pues mira Vamos a la bebida verde Estoy consumiendo Timmy Green Super Food Blend Esta bebida a mí me encanta porque tiene 16 super alimentos densos en nutrientes Que te ayudan a lograr tu ingesta diaria de vegetales Ayudándote a promover niveles de energía de manera natural También te puede ayudar a bajar el hinchazón de la panza Y si te preguntas cuáles son esos 16 ingredientes que tiene Entre ellos se encuentran la espirulina El matcha El wheatgrass El extracto de semilla de uva El brócoli El perejil El apio Todo esto y muchos más Ahora voy a preparar la bebida Yo le he hecho una taza de leche de cashews o de leche de almendras Aquí yo lo tengo medido al ojo Por ahí va el ojo Ok Y entonces le he hecho un scoop Este envase contiene 32 servicios Así que vamos a echarle un scoop De Timmy Ahí se fue Y a mi me gusta mucho Timmy Y a mi me gusta mucho Timmy porque Timmy es 100% vegano Es gluten free Non GMO Es libre de preservativos químicos Libre de colores artificiales No tiene soya No tiene leche Y esto es 100% natural De esos 16 ingredientes que incluye Tres son principales Y uno de ellos es el wheatgrass El wheatgrass te ayuda con la digestión estomacal El matcha te ayuda a combatir los radicales libres Que son la causa número uno del cáncer Te protege el hígado y te protege también el corazón También el matcha te ayuda a la función del cerebro Así que ya sabes el matcha Tenlo presente en tu lista de ingredientes necesarios para tu vida Y el tercer ingrediente principal es la espirulina La espirulina contiene muchas vitaminas y minerales Dándote un punch de energía En la descripción te voy a dejar el enlace para tu Timmy Greens Es un 20% de descuento Aprovechalo El precio es muy bueno Así que te invito a que pases por su página Está en la descripción cuando termines de ver este video Cuando termines de ver el video pasa por su página El código es AITSA para que te den un 20% de descuento A mí me encanta esta bebida Bueno, la voy a servir para que tú veas Es de muy muy buena calidad El matcha que utilizan es de grado ceremonial Eso es un dato importante No todos los matchas son iguales Grado ceremonial es un grado muy bueno De una calidad increíble y sabe rico Y el color es más fuerte Así que mira este verde que hermoso Mira que bello Y esto es algo que yo hago todos los días Me tomo mi té verde Con leche Así como lo ven Yo le digo té verde Pero ya vieron lo que es Con mis vitaminas Muy rico Es fino Se mezcló súper bien Lo que yo pruebo es como la leche espumosa No hay nada granoso en la bebida Y la calidad es para mí la mejor Ahora me voy a terminar mi té verde Que está súper rico Y entonces voy a hacer el desayuno de hoy Y para tu momento se me olvidó enseñarte algo bien importante Y es mi vasito de Timmy Chequeate esto Abajo Tenemos un escondite secreto Arriba Tenemos una redecilla O un filtro Un filtro Entonces ¿Para qué funciona este filtro? Porque Timmy también promueve tesis en su página de internet O sea que aquí puedes echar el agua caliente Con tu té Y le pones este filtro Para que no te caigan las hojas del té En tus hermosos labios ¿Ok? Entonces aquí es muy bueno Yo tengo varios de ellos Y me gustan mucho Si no tenías uno de estos containers O de estos vasos Yo te los recomiendo Si tomas té Si vas sales Y te quieres llevar tu café Es doble Insulación Lo que hace que se mantenga por más tiempo caliente Y no te quemes ¿Ok? Así que si tienes una foto Te puedes poner creativo Y meterla ahí Tú sabes Hay millones de ideas Nada Entonces voy a servir aquí el té verde Para que vean qué bonito se ve en el vaso de Timmy Como no le enseñé esto ahorita Ay Aquí va Doble dosis de té verde para mí el día de hoy Pero esto es un buen castigo Porque esto sabe muy bueno Ok Ahí está No le voy a poner esto Porque no lo necesito para esta bebida ¿Ok? Y mira qué lindo Pues me lo voy a tomar Salud Otra vez Ah Camarógrafo ¿Quieres? Si Ok Ahí está Para ti Bueno El camarógrafo Tiene que seguir trabajando Te lo tomas ya mismo Ok Vamos por aquí Voy a preparar mi desayuno Honestamente Tengo mucha hambre Ya está todo casi Premedido Compré esto en Walmart Mira qué lindo Qué bello Lo publiqué ayer en mi Instagram Es bien bonito Y tiene una tapita No la tengo ahora mismo afuera Pero es bien chulo Esto que te voy a preparar Es mi desayuno De una forma diferente Para darle Otro Otra vida a la avena Tú sabes Variar un poquito Aquí hay 50 gramos de avena Le estoy añadiendo 3 cuartos de taza de agua Tú le puedes echar leche Tú le puedes echar leche de almendra La leche que a ti te guste La leche de cashews también es una buena alternativa Muy bien Entonces también Le voy a echar un poco de canela Hay canela aquí por todos lados Las canelas súper buenas Y Un servicio de proteína Yo te tengo que decir algo antes de seguir Yo en este Esto que te estoy compartiendo Que yo consumo a diario Yo nunca me había sentido tan feliz Tan capaz De lograr mi dieta De seguir teniendo resultados Y sintiéndome feliz Porque estoy consumiendo Alimentos que me encantan Comenzando Que esta proteína Mira el sabor que es Skate Pop La tuve que pedir otra vez La anterior se me acabó Y me encantó Me trajo mucha alegría a mi vida Así que ¿Por qué no seguir con esto? Y le he hecho Un servicio completo De proteína Que me aporta 24 gramos De proteína Yo te soy bien honesta Yo estoy haciendo esto Con 50 gramos de avena En este recipiente Que compré ayer Ayer yo lo hice Con 30 gramos de avena Vamos a ver si hoy 50 gramos Lo aguanto Y no se me desborda Si a ti te gusta Que se suba un poquito Y que se vea así Estilo Baker Y tú sabes Como repostería Le puedes echar Media cucharadita De baking powder Y va a tener Esa esencia Que sube Pero como yo no tengo Ningún interés De que esto suba Yo no le voy a echar nada Esto es opcional Pero como yo quiero Aumentar mi masa muscular Le estoy añadiendo Crema de maní Y esta es la crema De maní Que estoy utilizando Me gusta mucho Es orgánica Es como que Una de esas marcas Comerciales De las mejores De crema de maní Son 12 gramos Así como está Lo voy a poner En el horno En 400 grados Fahrenheit Por 20 minutos Ya está listo Mira que lindo se ve Pues espérate Tengo que dejar esto puesto Ahora te vas a dar cuenta Porque yo te digo Que esta dieta Que yo estoy haciendo Y dieta lo digo Porque es mi estilo de vida Así es como se llama Lo que comes Es tu dieta Es tu alimentación Pues Porque yo le echo dulce A mí me gusta el dulce Yo sé que yo hice Un video anterior Donde hablo de Bajar los niveles de azúcar Y aún así Estoy manteniendo Mis niveles de azúcar Bajos Si se sube De los 24 gramos Que se supone Que la mujer consuma a diario Y el hombre Por si hay hombres aquí El hombre debe de consumir 36 gramos de azúcar a diario Y preferiblemente Que provengan de fuentes naturales Como vegetales y frutas Ahora Yo Hago ejercicio Yo estuve leyendo Porque me sentía muy mal Por no decir la palabra Miserable Consumiendo solamente 24 gramos de azúcar al día Y es que cuando Tú haces ejercicios Tú sí puedes consumir Un poco más de azúcar Por eso Ahora mismo me encuentro Como en 35 gramos de azúcar Al día Algo así Y procuro que sean De fuentes naturales Con excepción A esto Y esto que me voy a comer Pero como quiera Me está dando resultados Y yo controlo Mis macros Y voy bien ¿Ok? Así que aquí va Esto es Impresionante Lo rico que sabe Y lo bajito Que es en calorías Esto yo lo conseguí En Aldi Aldi es un supermercado Aquí en los Estados Unidos Para aquellos que vivan En otro lugar Pero esto es whipped cream Libre de muchas calorías El servicio que me voy a dar Solamente tiene 20 calorías Y un gramo de grasa Y de azúcar Tiene un gramo de azúcar solamente ¿Ok? Así que Esto es un milagro Aquí en la tierra Yo lo he aprendido Que lo pongo acá Y lo peso Ah Primero le echo los chocolates Para que se vayan derritiendo Aquí hay 14 gramos De chocolate blanco Y luego Le voy a echar 9 gramos O 2 cucharadas Del whipped cream Milagroso Que no es tanto Pero Le añade un buen sabor Ahí está Y te voy a enseñar Otra cosa Que me hace muy feliz Todos los días también Es esto que está aquí Si no lo habías visto En mi Instagram Lo ves ahora Por primera vez Esto es Un sirop Con sabor a maple syrup Tiene solamente 5 calorías En 2 cucharadas Así que Voy a echarle Esa medida Ah Y de azúcar Tiene 0 azúcar Ahí va Mira que delicioso Cualquiera Hace dieta Todos los días Tiene esta dieta Y obtiene resultados Ven acá Mira eso Que rico se ve adentro Está bien caliente Está bien caliente Exactamente como te dije Soy muy feliz Esto sabe bien bueno Lo tienes que intentar Todas las recetas Que estoy haciendo Las voy a ir poniendo En la descripción ¿Ok? Así que me voy a terminar De comer esto Que sabe bien bueno Vamos a hacer ejercicios Ahora Si hice crossfit Hoy Pero yo te voy a explicar Algo Es que He identificado Que haciendo crossfit Yo me hago más fuerte Si me da más capacidad En mis cosas diarias Es un beneficio Increíble de hacer crossfit Pero hay una definición Que no ocurre Cuando hago crossfit Y o sea Que no sucede Si no lo hago Si yo no le pongo atención A hacer los pushes Los chest press Y eso No se me define Como yo quiero Entonces Aquí en el garaje De mi casa Si no lo sabías Hicimos mi esposo Y yo un gimnasio Hoy me toca hacer Lo que es pecho Y tríceps Así que te voy a llevar Con mi rutina La vas a ver Lo que hago En el día de hoy Sígueme Y estas pesas Que yo tengo aquí Me deja poner Hasta 52 libras Ahora mismo Le estoy poniendo 35 libras Los ejercicios Que vas a ver Yo hago 3 sets De 12 a 14 repeticiones Uy ¿Dónde está? Si es muy pesado Hago solamente 6 Así que vamos a darle Y sabes que Te voy a decir otra cosa Algunos pueden ver Adiante Y hace ejercicio Dos veces al día Que exagerada Pero esto es un momento Que yo disfruto Con mi esposo También aquí En el gimnasio De mi casa Y es como Un pasatiempo Ejercicio Y me encanta Ok Aquí vamos Una Dos Dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! El bodyweight, cuando usas tu mismo peso, a veces pensamos que no trabaja, pero tu peso trabaja también en el músculo. De estos hago 12, 3 repeticiones. Este ejercicio que voy a hacer ahora, yo uso 35 libras para hacer cuando estoy flat. Usualmente, según tú vas inclinando el banquito, tú vas bajando peso porque mientras más arriba, más difícil es. Pero ahora, en vez de hacer de 10 a 12 repeticiones, voy a hacer de 6 a 8 porque estoy dejando el mismo peso y lo estoy inclinando, que se hace más difícil. Ok, vamos a ver cuántas puedo hacer. Yo siempre voy en mi mente a que pueda hacer 10 o 12 y no me salen. Ok, tengo 35 libras en cada dumbbell. Ok, vamos. Vamos. Ok, pues, con un entonces. Ok, así. ¡Ah! ¡Ese día! ¡Uh! ¡Oh, my gosh! ¡Done! ¡Bú! Mira, ahora viene mi merienda, ya hice los ejercicios y esto es bien inmediato. Termino de hacer los ejercicios, me baño y aquí estoy. Voy a comerme hoy dos panes y hoy casi siempre. Recuerda que esto que te estoy diciendo es la dieta que más feliz me ha hecho en todo este tiempo que he hecho ejercicio. Son dos lascas de panes. Este pan yo lo consigo en Aldi. En todos lugares que tú vayas, si no tienes un Aldi, porque no vives en los Estados Unidos, siempre busca en tu supermercado un pan que sea alto en proteínas. Este pan tiene por cada lasca 10 gramos de proteína, 7 gramos de carbohidratos, 4 gramos de grasa. Y las grasas son buenas porque son grasas de semillas, de nueces, tiene semillitas. Sabes que no son grasas porque tiene porquería, es comida buena. Entonces, tengo aquí la crema de maní. Y entonces, sabes que en la mañana me comí 16 gramos, ahora me voy a comer 16 gramos otra vez. Que sería un servicio completo de crema de maní. Ahora mismo yo estoy consumiendo 1.850 calorías a 2.000 calorías diarias porque no tengo interés de bajar de peso. Ahora lo que yo quiero es como que se forme más bonito el músculo, además que para hacer los ejercicios en el CrossFit, yo estoy buscando ser más fuerte. Porque yo los quiero hacer, yo los quiero hacer bien y no quiero estar así como que todas flacas, sin fuerzas, tú sabes. Entonces, por eso no quiero bajar de peso. Esa es la clave para aquellos que quieran bajar de peso, es consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita. Importante, la aplicación que yo uso para contar mis macros se llama Fitbit. En pantalla te pongo el nombre. Es gratis y la puedes bajar y puedes comenzar a contar tus macros. Tú tienes que saber cuántas calorías estás quemando versus cuántas calorías estás consumiendo. Mi reloj es Fitbit. Yo sé cuántas calorías yo quemo. Y en la misma aplicación que es de Fitbit, pues también sé cuántas calorías consumo. Porque yo registro todo lo que yo como. Haz lo mismo si tú quieres bajar de peso, ¿ok? Descubre cuánto quemas y entonces no comas más de lo que tu cuerpo quema. Eso es pura ciencia. ¿Qué dijiste? Que no consumas más de lo que tu cuerpo quema. Para que... Esto es como cuando tú dices algo bien seguro y te preguntan y uno dice, espérate, lo dije bien. Pues lo dije bien, eso es. Entonces este guineo... Tengo que ver cuánto pesa. Me estoy consumiendo una banana al día o guineo. Y me encanta. Ok. Aquí bien higiénica. Ahí va. 113 gramos. Ok. Y se lo voy a poner. Y entonces después de esto me voy a hacer mi almuerzo. Estoy bien contenta de podértelo enseñar. Es algo nuevo. Y ando siempre con mi botella de agua. Yo me tomo de dos a tres de estas botellas de agua. Esto tiene 1.5 litro cada uno. Ok. Pues ya estoy terminando esta merienda. Bastante alta en proteínas. Y muy rica. Ok. Vamos a ver cómo me como esto. Muy bueno. Lo saben a los patrones. ¿Por qué? Música Aquí está el almuerzo, estoy comiendo nuggets que son veganos, son a base de vegetales y plantas. Y entonces esto es un quinoa que ya yo había preparado y le eché esto que está aquí, esto es soy sauce, salsa de soya o... ¿sí? ¿salsa de soya? Ok, y entonces es light en sodio, ok. Esto tiene solamente 5 calorías por cada cucharada y de sodio tiene 570 miligramos que es bajito comparado con la soya regular. Entonces le eché un servicio de este ketchup libre de azúcar y tiene 16 gramos de ketchup y estos son solamente 10 calorías. Entonces me lo voy a comer, esto sabe bien rico, el quinoa ya estaba prehecho, eso es importante que lo sepa. Lo puse a fuego alto al principio cuando le eché las pelotitas verdes, le dicen sweet peas, sweet peas en inglés. Y entonces después le eché el brócoli, estaba ya bajando el fuego, no estaba tan alto y luego el arroz que estaba ya cocido pero lo quería tostar, ok. Y que cogiera este sabor y se mezclara todo. Y esto sabe bien bueno, esto es una comida que es una de mis favoritas últimamente. Vamos a quemarnos, está bien caliente. Muy bueno. Y los noves son de Aldi otra vez, me gusta el sabor que tienen. Muy delicioso. Buen provecho para todos, no se quemen. Ahora viene uno de los momentos más felices de mi vida y es la hora de la cena. Es donde yo he convertido mi cena en un postre y te lo voy a enseñar todo. Yo le he hecho un servicio de proteína. Si tú no tienes esta misma, en la descripción te dejo la información. Que sea de vainilla o de sweet vanilla, algo así, es un servicio de proteína. Calibró. Calibró, justo cuando lo eché. Ok. Y tenía exactamente el número, ok. Vamos. 170 gramos de yogur. Este yogur es griego y es cero grasa. Ahora lo mezclo bien. Solamente esos dos. No hay que echarle azúcar ni nada porque esta proteína es bien dulce ya. Entonces no hay que estar añadiendole nada de eso. Aquí lo estoy mezclando bien. Esto es bien importante. Y me gusta el yogur griego, cero grasas, porque es bien bajito en carbohidratos. Es bien alto en proteínas y no tiene grasas. Ok. Ahora otra vez le echo este whisky que viste en mi comida por la mañana. Le echo dos cucharadas, que son 20 calorías. Esta es la granola, alta en proteína. Esta yo la compré en Aldi, pero tú la puedes comprar en cualquier supermercado que tú vayas. Lo he visto hasta en Walmart. Que venden granola con niveles altos de proteína. Pues yo le echo el servicio más alto que son 55 gramos. Y me aporta 10 gramos de proteína. 60 gramos de blackberries le añado. Esta fruta, blackberry, es muy buena para bajar de peso y para crear masa muscular también. Es baja, es la más bajita en azúcar. Y por último le echo este, mi mejor amigo. Después de este whipped cream, mi primer mejor amigo. Le echo un servicio nada más, que son dos cucharadas. Ahí está. Ok, la foto de Instagram. Qué belleza. Esta es mi cena y con esto yo cierro y te digo. Yo estaba antes tomando café y al café yo siempre le echaba leche de almendra. Y aunque el café no tiene calorías como tal el café, sino lo que le añadimos, como la leche, el azúcar. Y el azúcar que yo le echo era trubia. Pues últimamente desde que estoy comiendo menos azúcar. Parece un chiste, pero en verdad estoy sugar free, estoy comiendo menos azúcar. Esto solo tiene un gramo de azúcar. Bueno, pues me he sentido que no tengo esos cravings de seguir comiendo. Así que si tú tienes esos deseos todo el día de seguir comiendo, yo te recomiendo que dejes de consumir alimentos procesados. No tengo galletas, mantecado, pan, que sea de esos panes con dulce. El Hawaiian bread, que siempre me saca la lengua, pero nunca lo cojo. Ese tipo de comidas que son bien altas en corn syrup. En corn syrup, sí, eso mismo. Eso te hace mucho daño, eso te crea una adicción, eso te trabaja en el cerebro. Yo he estado viendo videos que te provoca algo que no te permite controlarte. Y por eso te pasa que quieres estar a dieta, no quieres comer eso, pero si te das cuenta, sigues comiendo y hasta te sientes mal después. Eso es una adicción y eso es lo que hace el corn syrup. Así que el high fructose, todas esas comidas te hacen mucho daño. Yo he notado esa diferencia y me siento feliz. Finalmente te puedo decir que he logrado las comidas en este momento de mi vida que me hacen feliz ahora mismo. Con esto yo cierro. Esta es mi cena, déjame probarla primero antes de irme. Vamos a ver. Wow, sabe tan bueno. Tienes que intentarlo. Trátalo un día. Te va a encantar. Ok, pues yo creo que te he compartido todo lo que te quería compartir en el día de hoy. No olvides que en el enlace te dejé el link para Timmy, los superfoods, el greens que me tomé esta mañana. Date la oportunidad, míralo, lee todo lo que dices, es muy bueno. Ok, sígueme en Instagram si no me sigues todavía y nos vamos a ver en el próximo video. Adiós. Adiós.